Nuestra semana está empezando con las distintas opciones que tenemos de vacunas. AstraZeneca, Sinopharm, segunda dosis con Moderna, o primera dosis de Moderna para los chicos de 12 y 17 años. Sputnik primera dosis, Sputnik 1. Y Sputnik 2 está sujeta siempre a la llegada de dosis, que es el único grupo de población que está en espera, que decidió esperar. Es la que se va a citar telefónicamente. El resto, por las vacunas que te nombré anteriormente, pueden concurrir libremente al gimnasio de 8 a 15, 30. Quienes tengan la opción de Sputnik de primera dosis y quieran elegir por Moderna AstraZeneca, aclarar cuando llegan a los chicos que están en mesa de entrada, que deciden la opción de cualquiera de estas dosis. A esta altura, digamos, con enfermedad o sin enfermedad, pueden venir, tanto para completar segunda o primera dosis, porque hay gente que todavía no se vacunó por distintos motivos. Y lo importante es que quienes vengan por AstraZeneca como segunda dosis, hayan cumplido las 8 semanas de su primera dosis. Para los que vengan por Sinopharm, segunda dosis, que hayan cumplido las 4 semanas de su primera dosis. Los chicos de 12 a 17, que ya han cumplido ya los 28 días de su primera dosis, también pueden concurrir para su segunda dosis, que son chicos con enfermedades. Y de Sputnik con primera dosis, que decidan elegir la opción Moderna AstraZeneca, también el mismo periodo de interdosis que estamos pidiendo. De 8 a 15, 30. Y por ahora dos cosas podríamos pedir. Una es quienes tenemos un rango de identidad más o menos entre 50 y 52 personas que se vacunaron con Sputnik 1 entre marzo, abril y parte de mayo, que hubo dificultades en contactarlas por distintos motivos. El teléfono que nos corresponde o está mal cargado, no respondieron o no nos pudimos contactar nosotros. Que nos lo hagan saber a través del mail del hospital, que es vacunascovid.hospitalbariloche.com.ar Nos ponen en asunto Sputnik y nos clarifican el apellido y nombre de la persona, el DNI, teléfono, contacto real y cuándo se vacunó con Sputnik. Y ahí los chicos se van a contactar para ver si, para anotarlo, digamos, en la lista de espera de Sputnik 2. Y el que tenga Sputnik 1 y que decide la alternativa puede venir libremente a hacérsela por Moderna o AstraZeneca.